Muy bien, señores, eso tiene una razón, sé que parece bastante gracioso, pero tiene una razón. Entonces lo primero que aquí no podemos traer cada día, en cada espectáculo, una carroña, una vaca, una cabra muerta o algo así, por eso lo enseñamos de esta manera. Lo primero que hace un grito, es un animal muerto, es introducir su cabeza y su cuello como lo está haciendo aquí, dentro del abdomen de la carroña, para comerse antes de todo las partes que son las más blandas, con las frifas, las víferas, todo eso. ¿Por qué? Porque esas son las primeras partes, en dejarlas en general, que los buitres no tengan plumaje hasta arriba de la cabeza. También decimos que cualquier tipo de buitre, ya puede ser un buitre grande, pequeño, cualquiera de ellos son auténticos policías, de la salud, es la naturaleza y por eso aquí estamos.